¿Cómo está el padre Ghostano? ¿Hijo Hecho, que baila ¿Dónde te vas bien? ¿Y por qué baila? Alonso Adiós, agochito con varita, buenas noches En primer lugar soy un amigo para todos Tampoco me mide mucho que no me gustan los hombres Vamos a invitar a un compañero más Señores y señores António ¡Altonio! Bueno chicos de la banda El músico, ¡eh! Coñado con el índice. ¡Vamos a México! ¡Que bueno iré! ¡Vamos! Roja caña 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 Roja caña caña Eso a mi carado Roja caña 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 Vida como volla vía como lo que lea vía Roja! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Un port de grande tiene los unos menores Mira que el premio tiene una carne de chela, así que el que danza que bonito, gana su hermoso premio. 4.1, 2, 1, cada uno busca un pata o una amiga. ¿Te gustan las mujeres? Sí. ¿Te gustan las mujeres? Sí. ¿Te gustan las mujeres? ¿Te gustan los hombres? No. ¿Y por aquí juega un partido? ¿Con maricones? Sí. ¡Uy, uy, uy, uy! Pero mi amigo no se va a dejar, por algo tiene su chivita, ¿no? Uy, y, a ver, amigo, busca un amigo más, ¿ah? 3, 2, 1, ya. O un amigo, un amigo, rápido. ¡Vamos, salga, 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 salga! ¡Vamos, salga, salga, salga! ¡Ahí fuera mi amigo! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso! Ahí vamos adentro. Ahora sí, cada gente va a formar un círculo. A ver, formamos un círculo... Ustedes están en la colegio, ¿sí o no? No. Mi amigo están iniciando bien, ¿bueno? Un círculo, ¿eh? A ver, un círculo, preparo un círculo. Ah, mira una, no, se ve por acá. Por acá, la princesita de la cumbia. Dime, ¿alguna vez pensaste en ser mamá? Mira cuantos van a pasar. Son cantos de la vida legal, pero me callamos las mujeres. No te sientas mal, ¿ok? ¿Nombre? La voz. ¡Vamos a su madre, chiquito! ¡Pero que no! Gustavo, soltero, casado, vivo y volquierdo. Rastero, de nuevo. Otro brasterito, muy bien. ¿Jugaros dos hijas? ¿Cuál es tu joven? ¿Qué te gusta hacer en tu rato libre? Escuchar música. ¿Qué música es que te escuchas? De todos. ¿Hago un especial? ¿Ves, papá? Salsita. ¿Alguna salsa que asalteas? Salsa de pepino o de tomate. ¡Un aplauso conmigo! ¡Puedan estar mucho! ¡Bravo, papá! Y ya van a llegar a decir. Mira que venían van a ganar los hombres. Mira, son cinco hombres y una sola dama. Tú tienes que dejar a respetar a las mujeres. ¿Está bien o no? ¿Qué? ¿No vas a respetar a las mujeres? ¿Tu mamá qué? ¿No vas a respetar a las mujeres? ¿La respuesta es o no? ¡Uy, uy, uy! Esto es el grupo de escándal. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Alonso. Alonso, sortero, castado, vio, de bocana, tigana, te vende, te vende, te vende, te vende, te vende, te vende, te vende. Yo sé que tienes una bonita figura, una bonita en la cintura y una bonita en la cabeza. Unas palabritas para que te muestras lombitas. Yo sé que tú eres una señorita, ¿verdad? Sí. ¿Con yayo sin yayo? Mira, ¿cuántos tallitos tienes? 10 tallitos. 10 tallitos. ¿No me digitan? ¿Por qué miras para acá? ¿Está chueco o chifo? Chico o chueca. No soy chifo o chifo. Bueno, es importante, hay que estar aquí. Este, un saludo muy especial para los bisucos de la estadía, Rodrigo Miguel, más conocido como el depredador. Bueno. A ver, amigos. Una palabra para una mamita que se sabe. ¿Cuántos tipos lo conocen ahí, a ver? La verdad. Acá estamos hablando de la verdad. Si tú mientes, todo te va a ir mal. La verdad. Más. ¿Qué cosa es mixto? Si, chifito. Pues no querés caer en la piedra. No le sacó tu vecino. Ok. Una palabra para la mamita. Un abrazo, su vecito. Estamos ganando. Muy bien, ahí están los patas. Tu nombre. Hasta ahí. Michael. Michael, un horizontal no es como soldado, a ver, todos son una fila, a ver, lo vamos a hacer una fila, horizontal, ahí no corresponde, horizontal, una fila horizontal y mirando para el público, vamos a mirar al público, ahí tenemos al Bethesda, ahí tenemos, mire, él va a chequear, el video es un buen macho porque el hombre anda con el león soprado, ahí está con los perros armistos, a ver, ha estado en la película más violenta del año, ok, vamos a ver amigos, manos atrás, todos somos soldados, vamos, yo soy capitán del Coloco, a ver, manos atrás, ¡Firme! ¡Papé adelante! Puro mamá, me loco soldado, está cansado, está cansado, soldado ahí, le voy a decir, saco perdón, las fotos de John Kelly, ahora las propinas que le damos en el servicio americano, lo máximo, ahora sí, fué a un soldado y saca el peso, a ver, lo macho, ¿no? Lo macho, enseña, este, compadre, el pecho, ¿cuál es eso? Cuál es, mira, ahí está, este pechito come pescado, ¿no? ¿Ves? ¡Fuerzo! ¡Saca pecho! ¡Mira! ¡Se muera! ¡Cubre! Este viene de la familia vaca, seguro. Ahí no va a salir, no tenga miedo, todo eso es un marrón, yo creo que no se coibir, no es conmigo, ¿no? Mira que a mí me encanta la mujer, es un blanco, no es firme. ¡Fuerzo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Saca pecho! ¡Vamos atrás! A ver, todos hacemos lo mismo, a ver. ¡Haz como una y cubrirse! ¡Cubre! ¡Mango arriba! ¡A la derecha, derecha! ¡A las curvas! ¡Pasa!